¡Suscríbete al canal! Venimos alto, pero separamos Con la sorpresa también de unos músicos nuevos Dos músicos de acá del programa Me parece que te dejan Hay aplausos Las manos mágicas de Charly Núñez La verdad que sorprendente Ya teníamos antecedentes Los que veíamos Los que veíamos de otro lado Tiene antecedentes Estoy seguro, todos los tenemos Quizás no esté hablando de lo mismo que nosotros Pablo, lo que está diciendo Yo lo entiendo porque aparte tengo los mismos antecedentes que él Todos tenemos una hoja Exactamente Pero bueno En la comisaría Poniéndonos en serio, Pablo Bueno, hoy estamos con una gran mujer Una enorme mujer, yo diría Que tuvo una... O tiene también, porque esas cosas no se pasan Pero una vida muy dura Y que a pesar de eso eligió Y eligió contar su historia Que este libro, que ustedes pueden ver Yo elijo contar mi historia Y que este libro fue tomado por una actriz de Buenos Aires Muy buena Para hacer una obra de teatro Que se va a presentar mañana en el LOA A las 20.30 LOA es en 25 de mayo 1867 Exactamente Que es una obra precisamente Que está extraída de este libro Que es, como digo Una vida muy dura Pero que te voy a invitar Y los voy a invitar a que vean Lo que es un tráiler de esa obra Y después ya nos metemos de lleno Con la nota Con la nota Y con esta gran mujer Que lo voy a decir 20 veces Bueno, vemos el registro ¿Sí? ¿Elegís? Yo tenía 12 años cuando me llevaron a mí Tengo 54 El primer día hice 30 pases 30 pases 30 pases Cuando se hacía la verdad Estaba en un sótano Éramos chicas Porque tenía 12 años Y éramos toda una tanda De como 15 que habíamos ahí Nos metían y ponían la mesa ahí arriba Y... ¿Cómo explicar el dolor que se anuda Y atraganta en mi pecho? El fuego que nunca se apagó La infancia que no tuve La madurez que me inventé Y esta vida que no elegí El juez sigue yendo todos los viernes Al cabaret Acá hay un juez que firma Con sus firmas Su nombre Todo Con casualidad El sello en el apellido Está medio borroso En donde se levanta La clausura preventiva del hotel Los famosos Se sacan fotos Con dueños de cabaret Y nadie lo cuestiona Yo tuve mis tres hijos mayores En D'Octoberio Tenía que estar embarazada Y los sucios Y buscaban Todas las chicas que estaban embarazadas Soportando cochinadas De cerdos que pagan Para que yo haga el trabajo sucio Eso que no quieren mostrar A la sociedad Y Corri Corri yo Cuando me escapé con mi hijo De un hospital Cuando me fui a parir en un hospital Yo me escapé por mis hijos Yo no hice por mis hijos Tuve Tuve tanta suerte Miguel me perdonó Todas las opciones de la vida Es posible para mí Sin preguntarme Si yo estoy de acuerdo Otra vez lo mismo Son proxenetas De nuestra libertad En tu vida digo ¿Elegís? Poco más de un minuto dura el video Creo que recibí Ocho cachetazos En lo que dura eso Fue así Básicamente Con las intervenciones que vimos Este Fuerte Es muy fuerte Muy fuerte Y bueno Elena Esta es la vida de Elena Una parte de la vida de Elena Elena Moncada Está con nosotros Elena Moncada Elena Moncada Permitime presentarte Elena He ubicado alguna parte Santa Fecina Estuvo en situación de prostitución Escribí un libro Que es el que mostraba recién Pablo Sobre su experiencia Y Dice Una de las tantas crónicas Que encontré en Google A poco de su presentación oficial Cuestiona los estereotipos Y comparte su historia Es así Elena Buenas tardes Bienvenida Muchas gracias por estar con nosotros No, gracias a ustedes Sí, es así Nosotras queremos mostrar Desde mi experiencia El libro Pretende mostrar Cómo la prostitución No puede ser llamada a trabajo Sobre todas las cosas Somos abolicionistas Y esta versión De Esta parte que se sacó del libro Que es lo que va a presentar Mariel Roxiano Mañana En el Teatro Loa Tiene que ver con Pensar a las mujeres Desde el lugar que él se elige Y no el sometimiento Que se sufre en las esquinas Y todo el tiempo Lo estamos viendo Santa Fe Nosotros hacemos Recorridas nocturnas Con las compañeras Tenemos un grupo Que nos llamamos Mujeres en Actividad Desde hace nueve años Estamos en Villa del Parque Y la verdad es que A veces en vez de decir Hay menos Sumamos más Y lamentablemente Sumamos menores Muchas menores Y bueno Y hoy por hoy Con la crisis También vuelven Las que se habían retirado Lamentablemente A las esquinas Pablo Elena dice Es abolicionista Estaría bueno Que les expliquemos A quienes nos están mirando Cuál es la razón En este caso De dividir El abolicionismo Que claramente Como la palabra lo dice Es aquella corriente De pensamiento Si es que cabe Ese término O esa descripción Es porque se termina La prostitución En cambio Hay gente que Milita dentro De la prostitución Y entiende la prostitución Como un trabajo Ahí está quizás Una dicotomía Claro Que plantean El regulacionismo Que es regular La actividad Como un trabajo Y también está La parte Que lo plantea Desde el abolicionismo Entonces también También cuando hablamos De feminismo Tenemos que saber Que tenemos que hablar De feminismos Porque no es una sola expresión Es muy amplia En ese sentido Es una discusión Que lleva mucho tiempo Incluso yo Recordábamos hoy En la dedicación Dedicatoria Perdón Que está en el libro Que nos conocemos Hace exactamente un año Y yo la pregunta Se la hago siempre Y me gustaría Que me la conteste También ya que estamos En este espacio Para pensar De que por ejemplo Con el tema del aborto Las mujeres dicen Bueno, mi cuerpo Mi decisión Y en este caso Tu cuerpo ¿Es tu decisión En el tema En la situación De prostitución Por ejemplo Que pasan las mujeres? No, no No es una decisión Ni una elección Yo creo que En la prostitución Hay tres momentos Para entrar Seducción y enamoramiento Que es lo que hace un fiolo Creo que la gran parte De la gente lo sabe El secuestro Que no deja de ser Menos doloroso Y las drogas Eso, todo eso Nos lleva al mundo De la prostitución Y todas terminamos En un mismo lugar Encerradas Hasta que terminan Las jornadas laborales Y ahí pregunto ¿Dónde no está la trata? Porque el tema De reglamentar La prostitución Significaría Que terminarían Con la trata Es lo que se dice Pero se va a ir A un lugar Más clandestino ¿Sí? Es la idea De no dejar Que estos espacios Se abran En realidad Yo que estuve 18 años en la esquina Ni siquiera quiero Debatir si es trabajo o no Porque para mí No lo es No se lo recomiendo Ni a mis hijas Ni a mis nietas Ni a las tuyas Ni a las de Pablo Ni a nadie Una parte de la obra Hablaba sobre La madurez Que te tuviste Que inventar Y recién decís Que estuviste 18 años En una esquina ¿Qué parte De tu vida Perdiste? ¿Perdiste parte De tu infancia? ¿Parte de tu adolescencia? ¿Perdés todo? Yo tuve Yo siempre Hago las presentaciones Que aprendí Muchas cosas Y he crecido En muchas otras Pero una Pierde todo Porque mi madre Murió cuando yo era niña Pasás a ser Una adolescente Sin poder terminar el colegio Las estadísticas Que presentamos De la prostitución En Santa Fe Dice lo mismo 97% De las compañeras No hemos terminado La escuela primaria Y no me da vergüenza Decirlo Sino porque Tiene que ver Con que nos podemos Formar y armar igual Digo Somos mamá Hermanas Tía, abuela Lamentablemente Esa misma estadística Se repite En la mayoría De las personas Que caen En situación de cárcel Tal cual Que es un índice Tajante El que no lo quiere ver Evidentemente No está viendo Gran parte De lo que sucede Exactamente Incluso te digo Una de las cosas Que para rescatar Y para pensar También Yo leí el libro Creo que En una noche Y te lo conté Y te dije Y me llamó la atención Una cosa Que después charlando Me di cuenta Y es La extraordinaria capacidad Que tiene Elena De la memoria Una memoria O sea Impresionante O sea De datos Cosas Direcciones Y uno piensa Seguramente En la capacidad Intelectual Que tiene Elena Que es superior A la de muchas Personas Que yo conozco Y que quizás No tuvo la posibilidad De llevarlo adelante De cristalizarlo Algo que también vimos Cuando trajimos Tire Die Y los muchachos Después de 40 años Los íbamos a buscar Y vos veías Que eran Personas muy inteligentes Pero que no habían tenido Los medios Y yo te pregunto Elena también En qué momento Vos empezás a elegir En tu vida En tu vida En mi vida En mi vida Fueron dos momentos Uno que digo Que fue terrible Que vi como Mataban a una chica En constitución Yo viví 23 años En Buenos Aires Soy santafesina Volví a mi ciudad Después de 23 años Vi como Degollaban A una compañera En una esquina Y me asusté Y dije bueno Podía haber sido yo Y la otra Fue nacimiento De mi nieto Ignacio Que hoy tiene 12 años Y en eso De estar volviéndome A Santa Fe Me entero Que voy a ser abuela Y dije bueno Hasta acá Ya está Mis hijos Siempre supieron todo Porque bueno No había manera De evitarlo Porque uno Se lo había naturalizado Tenemos que desnaturalizar Que la prostitución Es trabajo Y naturalizar El diálogo Para que no suceda Fueron esos dos momentos Que me hicieron El cambio De poder elegir Y hoy Llevar adelante Una ONG Llevar adelante Un libro Mañana después De la obra Debatimos Ya no miro más La obra Chicos No la puedo ver más Así que el 8 de marzo Del año pasado En Paraná Que fue Donde También la estuvimos Presentando Dije bueno No la puedo ver más Ya es mi vida Ya la viví Así que Solo subo al debate Te iba a preguntar algo Que incluso Con lo que acabas de decir Me amplía la curiosidad Porque te escucho hablar Y te miro Enfrente mío Y me parece que Yo particularmente Tengo un nudo en la garganta Con lo que estoy escuchando Y con lo que escuché Recién del adelanto De la obra Pero así como hablas Con tanta interés Me parece que Te habías curado En sensibilidad Pero acabas de decir No puedo verla ahora Porque es mi vida Exacto Este ¿Qué te pasa por la cabeza Cada vez que Recordás Y me quedo Y vuelvo Al adelanto de la obra Este Y menciono un juez Que supongo que habrá Como personajes políticos E influyentes Habrá habido muchos Pero ¿Qué te pasa por la cabeza Cuando pensás En tanta impunidad Y en tanta hipocresía? Lo primero Que me viene a la mente Hoy Que yo acabo de venir Del norte santafesino Que estar tres días En Vera Que es otro mundo Dentro de Santa Fe Es otro mundo Mucho más violento Es otro mundo dentro de Santa Fe Con una naturalización De a los ocho años Estar habilitada Para servirle a un marón Lo primero Que se me viene a la cabeza Es Rosalía Jara Natalia Costa Compañeras Que han desaparecido Sí, Sandra Cabrera también Porque además Madre, mujer Y además Por sobre todas las cosas Porque Todas desaparecieron De un lugar Donde estaban habilitados O sea Natalia Costa Desapareció de místico Chicos Teníamos un prostíbulo En plena Peatonal Santa Fecina Y no es ninguna noticia No Muchos años No, no, no Rosalía Jara Desaparece de un pool De la niña No se sabe nada Estamos hablando de niñas Entonces Se te viene a la cabeza Un montón de compañeras Que Ni siquiera sabemos Donde la podemos Volver a encontrar Porque además A nosotras Se nos pierde la identidad Pasamos a tener Otro nombre Y ninguna Dice el nombre verdadero Yo hoy voy a Constitución Y soy Dayana No soy Elena Para nadie Nadie sabe Que yo me llamaba Elena Porque además Tenés que ocultarlo Porque bueno Así es como Ese es el mundo ¿No? Se me viene a la mente Un montón de mujeres Y un montón de niñas Que hoy la podríamos estar Teniendo en otro lugar Pero no tenemos Políticas públicas Para poder sacarla De ese lugar Y ofrecerle Algo que elijan Para ellas mismas Sí Una de las De las últimas Preguntas Que quisiera hacerte Y tiene que ver También con la vergüenza De uno mismo Vos decías Lo de Místico Lo del Estud Que Que todos Pasábamos Un montón de veces Sabíamos lo que ocurría Y no Lo naturalizábamos Como decís Hubo condenas Hace poco Respecto de eso Quizás no las que se Buscaban o esperábamos Pero hubo condenas Quizás sí Hubo un abreviado Hubo en ese caso Hubo un abreviado Con que las personas Digamos Las mujeres Tampoco querían testificar Y tampoco querían Volver a victimizarse O sea Es una resolución Que tiene que ver Con el sistema En el que vivimos Y no solamente Con la situación De justicia Pero yo digo Por ejemplo Nosotros lo vemos Lo naturalizamos Y salimos de acá Quizás Y a tres cuadras Hay una chica en la esquina Por donde no pasa El colectivo Esa es mi referencia Generalmente Y a cualquier hora Pablo Y a cualquier hora En los últimos meses A cualquier hora Claro Y yo te pregunto Detrás de esa chica Que bueno ¿Cómo actúa El fiolo? Y también ¿Cómo actúa La policía? ¿Y qué rol Tiene cada uno? Y hasta qué punto Ahí podemos volver A ver El tema De que si esa chica Elige o no Bueno En cuanto a la policía Hay una complicidad Policial Chicos Que esto Queda clarísimo Porque de los lugares Que donde desaparecen Chicas O cuando salimos A hacer la recorrida La vuelta a la terminal Blasparera Facundo Subiría En todos esos espacios Digamos Hay alguien que habilita Que eso suceda Primero Las compañeras Yo siempre digo Que son mis compañeras Tanto las chicas Como las mujeres trans No están eligiendo Eso como una salida laboral Un espacio De vida Pensemos Que son violaciones Sistemáticas Hacia el cuerpo De las personas Prostituidas Pero además Como varones Y no es que Los estoy atacando Por favor Lejos está eso Es lo que sucede Es que Hay Hay prostitución Porque hay demanda Entonces Si los varones Se concientizan De que no deben Consumir Nosotros a veces En la recorrida Nos encontramos Con un varón De 60 años Que está subiendo Una niña De 12 o 13 años Su auto Entonces digo ¿No piensa Que puede ser Su hijo Su nieta? Evidentemente No lo hace Seguramente No Pero si empezamos A hablar un poco Más del tema Si empezamos A focalizar Que no sabés Si el destino De tu hija O tu nieta Mañana puede estar En esa esquina Porque no lo sabemos Tampoco tendría Que uno pensar Que tiene que ser Alguien directo Como para no hacerlo Es que es la única Manera que nos involucramos Yo leyendo Y también para la gente Le digo Leyendo el libro Uno ve el lado B De todo eso O sea Está bien Vos crees Que es normal Pero del otro lado Hay una persona Que está destruida Y que está destruyendo La vida Y como hablábamos Es la verdadera dictadura Que se vive Que no es la que sale En los diarios Sino que son las dictaduras De personas Incluso desaparecidas Los desaparecidos hoy Son las mujeres En situación de prostitución Como Natalia Costa Que desaparece Casi prácticamente Como si fuese En el microcentro En el microcentro Como si hubiese sido Un comando operativo Y que nadie Y que se borra De la tierra Pero lo que A mí me parece interesante Creo que como reflexión Para este lado Es que también Y en lo que venimos hablando Muchas veces también Naturalizamos en el lenguaje Está la cuestión del chiste Vamos de Esa cosa Como si fuese Una cosa chistosa O que piola que sos También en los insultos Hijo Nunca es masculino Siempre tiene que ver Con esa condición Siempre cosificar a la mujer Claro Siempre cosificar Pero también Lo decimos Y esos son reproductores También De Estigmatizaciones Prejuicios Pero también De dolores Que imagino Que ustedes No lo deben sentir Porque lo estás viviendo Porque se naturaliza En todos Y vos también Me imagino Que en ese momento Lo naturalizabas No lo bebías Como una vida extraña No, no Como una vida natural Exactamente Sí Mañana 21 Perdón Mañana 21 de abril 20.30 En LOA Espacio de Arte Se va a presentar En LOA Queda en 25 de mayo 1867 Única función de Elena Una obra de Mariel Rossiano Con entrada libre Y gratuita Están auspiciando Esta obra El concejal Ignacio Martínez Kersi La diputada Alejandra Rodenas Me parece Que es una oportunidad También a la persona De sala A José María Gato Que por favor Nos han habilitado El doctor José María Gato ¿El doctor? Doctor Un gran actor Sí Un gran actor Sí La verdad Que le abran Esto de espacio Aparte Me parece Que es interesante Para todos Es una excelente oportunidad Para ir a debatir Porque después Hay debatir Sí Después Yo digo una cosa Es como todo esto Que hablamos de pensar Pensar no es gratis En el sentido Que si hay entrada libre La salida no es tan libre Porque uno sale distinto Entonces pensar también Es como un camino de vida Pensar tiene su riesgo Pero a la vez Te hace mejor tipo Mejor mujer Así que Estaría bueno Que vayan Recomendamos que vayan Hay bastante entradas todavía Sí Claro que sí Las y los esperamos Elena Un gusto Muchísimas gracias Por la valentía Muchas gracias Por el fuego Y bueno Ojalá nos volvamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video